Hablamos también de las exigencias que hacen ante el mercado popular de San Cristóbal. Precisamente nos hablan la solicitud que están pidiendo y es que sea regulado por el ayuntamiento debido al cúmulo de basura y aguas residuales acumuladas y la poca organización que tiene ese mercado. La General Sánchez, la que viene por dentro de él, la independencia, cómo está esta situación, esta provincia. Esto es algo de dios, basura, aguas cloacales. La General Sánchez, la que viene por dentro de él, la que viene por dentro de él, la que viene por dentro de él.